Porque somos Juan Calambino de Corazón, integración alegre para todo el Perú Todo era muy lindo, hasta que un día te descubrí, todo era muy lindo, hasta que un día te descubrí Que a escondidas tenías otro, a quien amabas mala mujer, que a escondidas tenías otro, a quien amabas falsa mujer No me busques ni me llames, ya no quiero nada de ti, no me busques ni me llames, ya no quiero nada de ti Sigue el rumbo que has elegido, con tu nuevo querer, sigue el rumbo que has elegido, con tu nuevo querer Por tus malas acciones, no te guardo rencor, por tus malas acciones, no te guardo rencor Más bien que seas feliz, aunque no estés en mis brazos, más bien que seas feliz, aunque no estés a mi lado Me engañaste con él, que no vuelvas más mala mujer, así, así, Wilmer Choquehuanca, tu sentimiento ha hecho canción Todo era muy lindo, hasta que un día te descubrí, todo era muy lindo, hasta que un día te descubrí Que a escondidas tenías otro, a quien amabas mala mujer, que a escondidas tenías otro, a quien amabas falsa mujer No me busques ni me llames, ya no quiero nada de ti No me busques ni me llames, ya no quiero nada de ti Sigue el rumbo que has elegido, sigue el rumbo que has elegido, con tu nuevo querer Por tus malas acciones, no te guardo rencor, por tus malas acciones, no te guardo rencor Más bien que seas feliz, aunque no estés en mis brazos, más bien que seas feliz, aunque no estés a mi lado Más bien que seas feliz, aunque no estés en mis brazos, más bien que seas feliz, aunque no estés a mi lado ¡Como yo en esa guitarra! ¡Así, Jiménez! ¡Uh, ja, ja! ¡Así!